El Hema de Alemán A ver una franca, para que se la ponga en la boca, como hace otro día. No seas más loca, un día la has desganchado. ¡Ah, buen dios, allá! Que ahí no llega. ¡Vaya a esa boca abajo! ¡Vaya a eso, boludo! ¡Vaya a eso! ¡Qué encuetado! ¡Qué encuetado abajo! ¡Eres un encuetazo! ¡Ah, buen dios, qué lenguaje! Vale, que llevarnos en la boca. ¡Adiós! ¡Nos vamos! ¡Adiós! Dale un poco rabiar. Sí, mira, ahora viene y se va. ¡Joder, que no me hagas las 13-14! ¡A la que te! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Cuántas babas! ¡Ven aquí, ven! ¡Toma, bonita, ven! ¡No hay más! ¡Tira contra él! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cógela! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues tira en la boca con el rabico! Pero que no podía cogerla Hostos de babas A mí, a mí Si se le ha cogido y me ha... Está buena, ¿eh? Quieta, bonita, quieta Que luego cuando me coces para la calle salgo tengo un recorte y me vas a casar ¿Tú crees que nos conocerá cuando salga a la calle? Sí Yo creo que sí Si te das mucha con el comer Cojela con la boca o con el rabico, joder Yo cuando sepa que la va a llevar Cuando sepa que la va a llevar me voy a llevar una manzana Pero que es que... Ya has comido y muchas, ¿eh? ¿Me salió una tía pupa? Yo creo que me salió pupa Dios, que saca la lengua Mira, mira, mira Va a tener... Y esta se pone celosa, ¿eh? ¡Que no te pongas celosa! No te pone... Que no las haga rabiar, dice José Luis ¿Quieres más, bonita? Dale a la otra, joder, dale a la otra Dale a esta No tengo más Dale a la teta de goma Rájate y dale a la teta de goma Eh, eh Buen Dios Esto... Esto no tiene lengua, esto es muy bien Mira Tienes que coger el vuelo, ¿vale? Toma, cariño Es que lenguetazo, tío Si es que tienes un lenguetazo ¿Y esta cómo se llamará? Ya vale, que no te vamos a dar más A ti le hay que darme la hostia ¿Eh? Si Dándole de comer manzana, chico ¡Jajajaja! ¡Astar! ¡Aaah! ¡Ay, que lenguetazo a la mamá! ¡A un tío! ¡Levanto! Que lenguetazo a la mamá ¡Ala, que te gusta! Pues no te gusta poco a ti eso ¡Pero no mereces! ¡Sácale a la lengua! Es que vas a ir a las plazas y la vas a tener así, ¿eh? ¡Pero! Ya que la suban a la plaza, ¿me sube una caja de manzanas? ¿Aquí sí, cariño? Mira, mira, justo con la lengua ahí. ¡Aaah! ¿Qué has salvado? ¡Let's go! Justo con la lengua ahí. Ya, envíamela. ¿Que ya no tengo más? ¡Mira, Bruna! ¿Que ya no tengo más? ¡Ay! Ya no tengo más. ¡Empírala, empírala! ¿Qué tal esto? Esto no ha podido llevar a casa. Si no hace nada, ¿a qué no, Maja? ¡Eh! ¡Eh! Que no te doy más, ¿eh? Con calma. ¿Quieres más? No, no, no. ¿Quieres más? Tienes que hacerlo así. ¿Quieres más? ¡Haga así! ¿Quieres más? ¡Haga así! La que es mala, la que es mala, que es mala, sí, ¡sala, aquí! No se muerda. No se muerda. No se muerda. No, no se muerda. Si, 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 está acá a un mirada. No creo que pegue. Quiere montar, mira, mira cómo va. Quiere montar. Tienes que ir con las patatas pa' ir. Con dos cojones. ¿Tenéis comida en paz? ¿Te vayas a librar? A ver si le vas a ir de verdad. A ver Sergio, para Toño, para.